Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos, vamos! Raro, raro Pero Wanda en la madrugada en este boliche Boliche de la zona de Palermo Estaba Wanda con elegante, un elegante Que como decíamos la semana pasada Presentó un videoclip con la China Suárez Y ahora está con Wanda Con quien sigue teniendo negocios discográficos Sí, claro, claro Bueno, siempre hay un negocio esa pareja, ¿no? Recordemos dónde se conocieron Cómo fue esa historia Una Wanda totalmente separada Incluso con, diría yo, y esto es su opinión Con una especie de set de venganza Por todo lo que había pasado Elegante Y, perdón, entre su ex marido En ese momento, Icardi Y la China Suárez Y ella fue por elegante A una fiesta que había organizado en su momento Marcelo Tinelli Ahí nace el amor Dependido absolutamente de un momento Y sin embargo con el tiempo Lo confirmaron, por lo menos él Ella más discreta Cualquier caso es que si fueran amigos Podrían haber ido cuando estaba Mauro acá Y a verle a Mauro al boliche Y ella no espera que el otro ponga una patita en el avión Y se va a un boliche Donde obviamente debe estar con un sonido Sí, claro Debe ser un evento Ahí veíamos cómo los recibían Y bueno Lo vi mal está Kenny Palacios Sí, Kenny Palacios está siempre Pero igual lo que me llama la atención No se pierde ninguna Y después de estar distanciados Este fin de semana Mauro hizo un posteo Donde ponía amor verdadero Y se los veía a ellos Muy románticos Digo, mirá cómo se reconstruyó Esta relación Después de todas las cosas Que pasaron en el medio Hablamos de China Hablamos de Elegante Hablamos de todo lo que pasó en el medio Y sin embargo Bueno, y también Un tema de salud de Wanda Que se le ha estado al pie del cañón Como debe ser Sí, de ahí, bueno Obvio Y aparte el pichín territorial ¿No? De Wanda Nara ¿No? Ya lo ha hecho con su marido de la vida real Que es Mauro Con la China Y ahora lo sale a hacer También con Elegante ¿No? Que por más que la China Quiera estar ahí Después de Wanda Porque ella siempre dice eso Después de mí va ella Y me copia Es lo que ella siente De eso pasaban las historias De Instagram En los looks y demás Ambas tienen cuentas falsas Donde chumean cosas de la otra Eso ya lo sé O sea, tienen cuentas abiertas Por ser la domina Eso lo hacen todos los famosos Famoso que está el pedo, señora Le explico Porque hay que decir las cosas como son Para que vos tengas dos Tres cuentas falsas Para poder chumear al otro No, pero trabajan mucho las dos Igual no es lindo para Icardi esto Esto no es lindo para Icardi No es lindo para Icardi Que le hagan esta jugada fea Y discúlpame Icardi Que estuvo en las malas de Wanda Se va Y aparece Wanda con Elegante Sabiendo que Icardi Pero no hizo nada Está trabajando Elegante le mojó la oreja a Icardi Bueno Perdóname, no le mojó la oreja No, no Por eso volví a recordar un poco Y el contexto en aquel momento Era un Icardi que había intentado Según ellos Porque parece que nunca se concretó Engañar a Wanda con la China Suárez Nada más y nada menos Entonces, digo Después Wanda tuvo la libertad Ya separada De hacer lo que quisiera Con su cuerpo Con su libertad Con su mala de salir a divertirse Y demás Que es lo que hizo Y después, bueno Wanda concretó con Elegante Ah, y vos querés decir Que con la China Icardi no con Elegante Ah, vos te comiste este cuento Por favor Sería bueno Aunque lo que dijo Se habían cruzado Hace muy poco En un boliche Wanda con Icardi Y Elegante Y no había sido De los más amistosos Este tema El encuentro Había sido bastante tenso Pero no estaba Icardi Ese día Me parece presente Claro, porque ese día Estaba Icardi Y ahí, bueno Obviamente, yo estoy segura Que esta situación Que estamos viendo Este video Que probablemente A mí no me consta Pero probablemente Ha sido por una cuestión Comercial De laburo Estoy seguro Que Icardi lo sabe Lo van a haber dicho Che, tengo un evento Estoy facturando, mi amor Sí, igual uno piensa Si es Elegante Es Elegante Ganadora del Bailando Por tus sueños De Italia La verdad Con todo lo que tiene Marcas Es necesario Wanda Esté en la madrugada Domingo De Palermo ¿Cuánto te La verdad Bueno, lo que pasa Es raro Porque si vos decís Bueno, no sé El trabajo de Wanda Tiene que ver un poco Con esto Con estar 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 en todos lados Hacer todo Hacer cosméticos Hacer la banda de música Irte a una breve Eso es el trabajo de Wanda Porque ella no tiene Talentos artísticos reales Bueno, va a conducir Un programa No lo digo mal Lo digo bien Porque realmente Es un talento El comercial que tiene ella Para mí es un talento No lo digo mal Digo, el talento de ella Es eso Es estar en todos lados Siempre estar presente Causar lío mediático Y que hoy nosotros Le estemos mostrando acá Bueno, igual esto Hay que decir Que parte de estas imágenes Es de nuestro equipo De producción Que estaba de casualidad O sea, estaba de joda Y que se joda Que se joda Que se joda No lo sabe No lo sabe A mí me lo quita La productora Salió bailar ayer Y se comió Bailar ayer Y se comió No lo veo No lo veo No lo veo Obviamente hay historias Que ellos han subido Pero todo lo que estamos mostrando Fueron aparte Es Qué vio Qué vio Fuera de lo que estamos viendo Eso Casi se cae de culo Pero no hubo Vecito Casi se cae de culo Pero vio No vio Vecito No vio No vio No vio No vio Si no lo promocionan Como dice Adi Siguiendo la tibia de Adrián Esto lo hizo más que nada Wanda Para reencontrarse con Elegante Porque debe haber Se quiere encontrar Mi amor Para mí se quedas adentro Uno chicos Pero muy buena piel Wanda y Elegante Y eso te lo puede decir Mucha gente En el entorno de Elegante Bueno la cosa Que se fueron juntos Ahí está Salieron juntos Del boliche Después si cada uno Agarró un auto distinto Supongo que sí Pero bueno Pero se fueron juntos Wanda y Elegante Con lo que abrimos El programa de hoy Hasta acá ha llegado La noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones Y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos Bien abiertos Porque tenemos Mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta A nuestros videos Para estar al tanto De todo Nos vemos En el próximo video Hasta luego We rise We rise Like Tall buildings As the chemicals They take us higher I gitu I believe To come in Bye Gracias.